Bueno Fidel, quedó la hora de ver Que en la botella quiero ver vacía Quiero tomar algo que se debía Que bien sabía que todo lo muerto era una fantasía Porque está rondado de parte mía En el dinero ni yo me quería Así que yo sabía que cantaba con R pero no era mía Una noche más y copa de mar Por última vez en aquel botell Una noche más y copa de mar Por última vez en aquel chalet Una madrugada de fiesta y parranda Como una locura que quiero beber Oye Carrillo Y ya que bien sabía que todo lo muerto era una fantasía Con la reja Con la reja, con la reja Que no se apague el celular Y no fue en vano lo que hicimos Lo prohibido que vivimos Me arrepiento de lo muerto Y que amarte sea un secreto Y sírvame otro traje En la botella quiero ver vacía Quiero tomar algo que se debía De que bien sabía que todo lo muerto era una fantasía Porque está rondado de parte mía En el dinero ni yo me quería Sin que yo sabía que estaba con mar Pero no era mía Y una noche más Y una noche más y copa de mar Y por última vez en aquel motel Una noche más y copa de mar Por última vez en aquel chalet En nuestra madrugada de fiesta y parranda Como una locura que quiero ver Y quiero tomar algo que se debía Y quiero tomar algo que se debía De que bien sabía que anda bajo Oye Fidel, que bailo Oye Fidel, que bailo Marjila ¿Dónde vende? ¿Dónde vende? ¿Dónde vende? ¿Dónde vende? Oye, ¿qué es lo jugué? Oye, ¿qué es lo jugué? ¡Ruby, mamá, que es el marero! ¡Vámonos bajos y las naciones! ¡Vámonos bajos y las naciones!